Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de mejores prácticas para una refrigeración más sustentable que dictará la empresa Alphalabal a nuestros queridos clientes de Mayekawa. Con el objetivo de mostrarles los avances de la tecnología de productos amigables con el medio ambiente, eficientes, que optimizan los espacios y tienen una baja carga de refrigerante. Sin nada más que agregar, los dejo invitados a ver este webinar que iniciará Ingeniera Diana García con los aspectos técnicos de ingeniería y después tomará Ingeniero Sergio Cerda abordando todo lo que es la parte comercial de Alphalabal en Latinoamérica. Bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta presentación para la cual tenemos algunos temas agendados. Mi nombre es Diana García y me encuentro en México. Y doy soporte a toda la región de Latinoamérica en selecciones de equipos para aplicaciones de refrigeración industrial. Entonces, el tema que tenemos o los temas que vamos a abordar, los puntos, vamos a comenzar con los tipos de sistemas de refrigeración. Algo muy general, solo para darnos una idea de lo mayor a lo particular y ver en dónde podemos encontrar este componente que les estamos presentando el día de hoy. Después vamos a ver un poco del principio de funcionamiento del U-Turn, que es justo el equipo que queremos compartirles. Mi compañero Sergio les va a presentar ventajas, cuáles son las ventajas que ustedes van a encontrar al adquirir o al instalar un equipo de estos en sus sistemas. Y bueno, también tenemos un testimonio de un cliente, casos de éxito, para que ustedes puedan ver más a detalle o ya un caso real de cómo se aterrizan estas ventajas de este equipo. Y bueno, como comentó mi compañera Soledad, también tenemos una sesión de preguntas y respuestas para las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, vamos a comenzar de lleno. Como les platicaba, vamos a ver un panorama muy general del ciclo de refrigeración. Es simplemente con los componentes, pues, más sobresalientes para ubicar en dónde se encuentra el evaporador o el U-Turn, que es el que vamos a ver el día de hoy. En sus instalaciones de refrigeración, ustedes cuentan con un área o una zona de condensador. Aquí, esta línea que está pasando por cada uno de estos componentes es el refrigerante, cómo está, pues, dando o completando este ciclo de refrigeración, ¿no? En el lado del condensador, tenemos el refrigerante pasando, pero también tenemos del otro lado, puede ser aire, agua o un glicol, un brine, ¿no? Después de aquí, pasa a la válvula y de la válvula alimenta al evaporador. En el evaporador es donde normalmente tenemos también, puede ser aire, agua o un brine. Y en este punto de evaporación es donde pueden colocar o normalmente encuentran enfriando agua para que sea el medio de enfriamiento para sus líneas de operación. En ocasiones también hemos visto o hemos recibido solicitudes en donde quieren enfriar directamente algún producto, ¿no? Y después aquí, en el ciclo, en el sistema, el refrigerante sigue su camino y va al compresor y otra vez llega al condensador. Este, es muy importante que tanto el evaporador como el condensador, en general todos los componentes, pero hoy hablando de lo que nosotros ofrecemos, tanto el evaporador y el condensador estén diseñados y seleccionados para los parámetros a los que van a operar en su sistema. Que tenga justo esa presión de diseño, esa temperatura de diseño que va a asegurar que su sistema va a operar con éxito. Entonces, bueno, ese es el principio. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte en donde está el evaporador. Vamos a ver por qué. Justo en evaporador y en condensador es donde entran los equipos que nosotros les podemos ofrecer, que son los intercambiadores de calor. Para aplicaciones de capacidad, pues, alta, digamos, por llamarle de una forma, ofrecemos los intercambiadores de calor semisoldados. Son de placas con empaques y estos equipos están diseñados para que el área o el número de placas que tiene se aproveche al máximo y que no tengan área de sobra o que no les falte tampoco placas. Entonces, que llegue al objetivo que es aquí enfriar un agua, un glicol o un producto. Tenemos también en este mismo sistema o algo que podemos observar es que en la parte del condensador es la parte de alta presión, mientras que en la parte del evaporador tenemos la parte de baja presión. Esto por los otros componentes y cómo se está manejando el refrigerante a lo largo de todo el sistema. Entonces, hablando de alta presión y baja presión, y acá tenemos mayores temperaturas y acá bajas temperaturas, como les había comentado anteriormente, el equipo tiene esas consideraciones para que ustedes no tengan que batallar con fugas, que no tengan que batallar con que no está dando la temperatura que estamos buscando, sino que sea eficiente y que también estos equipos, tanto la válvula como el compresor y todo lo que haya intermedio, estén protegidos. Entonces, de ahí justo nos vamos ahora sí a qué opciones ustedes encuentran de evaporadores cuando tienen su instalación. Cuando piden un evaporador o están empezando a cotizar un sistema o especificándolo, tienen dos opciones y quizás las han visto en sus instalaciones o en sus licitaciones. Puede ser que el evaporador sea inundado, normalmente así se conoce, también se conoce como termosifón, y o más bien un evaporador en expansión directa. Aunque ambos el objetivo es el mismo, enfriar algo, la instalación y la operación es diferente. Aquí al hablar de un evaporador inundado, como lo pueden observar aquí en la imagen y como su nombre lo dice, el refrigerante inunda un poquito más el intercambiador. Esta parte que ustedes ven aquí, en donde hay unas líneas azules y rojas, del mismo lado, de la misma forma en el evaporador en expansión directa, nos están representando el intercambiador de calor. El color azul nos representa el refrigerante, el refrigerante entrando al intercambiador. Y el color rojo nos representa el agua, el glicol o el producto que se está enfriando. En ambos lados, ustedes pueden observar que tenemos tanto el color rojo como el color azul. Sin embargo, en el lado del inundado, el color azul es un poquito más fuerte. Esto porque es más líquido, nos está ejemplificando que es más líquido el refrigerante. Y también ven cómo se va transformando por aquí en unas burbujitas, digamos, que es justo esa evaporación del refrigerante que está cambiando de fase. Mientras que en el evaporador de expansión directa, el azul no es tan fuerte o tan intenso porque tenemos en su mayoría estado gas. Entonces, ahí cambia un poquito eso. Y también el hecho de que tengamos en el inundado que el estado físico sea más líquido hace que ocupe menos área que en expansión directa. En expansión directa, al tener más gas o más en ese estado, va también, además de otros puntos, también el hecho de que esté en estado gas va a demandar más área. Justo por eso mismo, se requiere que coloquemos un superheating, un sobrecalentamiento. Esto para evitar que llegue el líquido o que regrese el líquido al compresor y que vaya a dañar su sistema. Mientras que en este caso, en el evaporador inundado, tenemos acá un separador. Este separador es justo del que vamos a hablar el día de hoy. Es lo que se está ofreciendo un componente que tiene tanto el separador como el evaporador de un solo proveedor, que en este caso es Alfa Laval, trabajando de la mano con Mayecau. Entonces, en sus instalaciones de evaporador inundado, ustedes pueden observar algo como esto, la imagen del lado izquierdo. Esta imagen y este separador que ustedes ven de color verde es el separador tradicional. Así es como normalmente se encuentra. Y lo que nosotros venimos a compartirles es este de acá, el del lado derecho, que es o se llama U-Turn. Así se le colocó internamente. No, estos dos componentes o este componente U-Turn se vende así o ustedes lo adquieren así. No lo adquieren separado, el separador del intercambiador, sino que ya es uno solo. Y viene, pues, ya disponible para que ustedes puedan conectar todos los controles o la automatización. Entonces, en este separador tenemos varios puntos o varias cosas que suceden dentro de él para asegurar que va a haber una separación y que no vamos a mandar líquido al compresor. ¿Qué es lo que sucede y cómo pasa o cómo aseguramos que va a haber una separación eficiente? Vamos a verlo en las siguientes plantillas. Primero, vamos a verlo como uno por uno y con algunas imágenes para que vayamos, pues, imaginándonos cómo está pasando internamente. Entonces, aquí en esta parte, en donde está el círculo en rojo, es por la parte de abajo es donde va a entrar el refrigerante. Y vimos en la imagen del evaporador inundado cómo está subiendo porque se está evaporando. Entonces, aquí es donde va a llegar el refrigerante. Y tenemos, pues, ahí todavía algunas, alguna parte líquida misma de este refrigerante. Y el hecho de que el diámetro de este tubo sea cortito, o sea, no es un diámetro como el tanque que vimos en la instalación tradicional. No es un diámetro muy, muy grande, sino que es más corto. Entonces, aquí lo que sucede es la aglomeración al momento en el que choca esta mezcla con, digamos, el techo de ese tubito, ¿no? Entonces, chocan y el líquido y las gotas van a golpear esa parte del separador y van a comenzar a aglomerarse. Va a comenzar esa separación en ese punto. Aparte de aquí, el refrigerante, pues, no llega como muy despacito, lleva por ahí, pues, una velocidad que es la, la que, con la que se está evaporando. El líquido se va a mantener en la pared del separador debido a la, a la tensión superficial. Entonces, aquí comienza la primera separación. Pero no solo es esa, no solo se están separando por aglomeración, sino que aquí ustedes pueden observar que el diseño de este separador es una U. Esta U nos hace que la distancia o el camino que va a recorrer el refrigerante sea más larga. No solo es el largo del intercambiador hasta acá, como normalmente podría ser en el, en el tanque tradicional, sino que también tenemos aparte este de acá y esto hace que por gravedad también las gotas más pesadas vayan separándose de las más ligeras. Entonces, aquí ya tenemos los dos puntos. Aquí tenemos toda esta carrera que va a pasar el refrigerante para que se separe. Después tenemos otra que es por fuerzas centrífugas. Entonces, aquí vimos ya la primera fue aglomeración, la otra fue por gravedad. Y tenemos por fuerzas centrífugas que es justo cuando hay un cambio de dirección aquí. Entonces, chocan las gotas y acá también va a haber esa separación al estar chocando en esta esquina. Entonces, ahí ya llevamos tres. Y este, así es como, como suceden, digamos, a detalle. Ahora, para que ustedes lo puedan observar mejor y no solo nos lo estemos imaginando, les voy a compartir o a presentar ahora un video en donde se puede visualizar a detalle cómo está llegando el refrigerante, cómo está saliendo y justo es ahora. Ahí está. Entonces, ese es el Chutern. Así es como ustedes lo reciben. Ahí tienen todas las conexiones para el control. Y ahí es como está llegando el refrigerante y se está sucediendo la aglomeración. Ustedes pueden observar que había unas gotitas amarillas. Eso es por el aceite. También puede haber un arrastre de aceite en el refrigerante. Pero ahora vamos a ver qué está pasando con el aceite. El aceite también está caminando de la mano del refrigerante. Y aquí tenemos la salida al sistema de refrigeración. Aquí está regresando el refrigerante al sistema de refrigeración. Y también está regresando acá. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar muy bien cómo sucedieron cada uno de los puntos de refrigeración que les compartí. Este sistema abarca ciertas capacidades. Normalmente, si la capacidad de diseño es muy alta, podemos sugerir dos equipos paralelos para cubrir. Bueno, como les platicaba, tienen todas las condiciones disponibles para que se acoplen a sus indicadores. Normalmente abarca, si no es que a todas, a la mayoría de las marcas. Para que ustedes coloquen su control de nivel. Este, y otros indicadores o automatización. Bueno, entonces, ya viene listo para conectarse. Igual, ustedes pueden solicitar un plano preliminar. Tenemos el tren de aceite, que fue el que iba caminando con el tren de la ventana. En la parte inferior, aquí se puede observar. La situación que ustedes se pueden ir dando ese aceite en el tren. Y ya no tienen que instalar algo adicional para ese momento. Es, pues, de fácil mantenimiento. Porque el equipo, de al final, tiene la entrada. Es que se van a despedir y sacar el equipo. Y, pues, van a ser usados de lo que requiere. Es de baja carga de agonía. Y, pues, analizamos la eficiencia y la transferencia. De calor. Y, pues, bueno, esto es para, ¿no? De la semana, Sergio les estará compartiendo otras cosas más a detalle. Espero que este video les haya dado una idea más general de cómo es el funcionamiento del equipo. Y a continuación les voy a, este, le voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio. Muchas gracias, Diana, por mostrarnos los aspectos técnicos del U-Turn. Vamos a hablar un poquito de esta jornada del U-Turn, pero enfocado en el fondo a lo que se habla muy, cómo podemos hacer más sustentable, ¿no es cierto? Hoy en día, hoy en día los sistemas de refrigeración. Y vamos a ver aspectos de los U-Turn relacionados con lo que es, ahí quiero avanzar. En el próximo slide, ahí sí, hablar un poco de el potencial que hay de eficiencia energética relacionados con los U-Turn, ¿no es cierto? Hoy en día estamos muy enfocados en lo que es eficiencia energética. ¿Qué pasa con estos equipos en lo que tiene que ver con el espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo no? ¿Qué pasa en las salas de máquina con los sistemas, con estos conjuntos U-Turn, ¿no es cierto? La placa con la U en terreno, ¿no es cierto? Vamos a mencionar también qué pasa con la carga de amoníaco que tienen estos sistemas en, ¿cómo se llama? En el evaporador, en el sistema de refrigeración y también vamos a hablar de, eh, del ahorro de energía, eh, relacionado con, con esto. Entonces, estos cuatro puntos los vamos a ir abordando, ¿no es cierto? En relación a la sustentabilidad. Bueno, eh, como ustedes saben, eh, eh, la tecnología de intercambiadores de placa, eh, versus, eh, como se llama los, eh, ustedes saben, los coeficientes de transferencia de calor en relación con, con los intercambiadores de carcasa y tubo, son muy diferentes, ¿no es cierto? Eh, son, esto tiene que ver con lo, la tecnología de intercambiador de placas, eh, 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 los coeficientes son más altos y por ende, eh, la energía, ¿no es cierto? Podemos reducir energía, eh, en comparación con esta, en comparación con los carcasa y tubo, eh, alrededor de un 10%. ¿Esto en qué se traduce en el fondo, eh, en, 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 en lo, lo que tiene que ver con, eh, como la sustentabilidad, ¿no es cierto?, en los sistemas de hoy en día. Hoy en día las, las, eh, plantas, eh, nos permiten ahorrar energía en lo que son las emisiones de, de CO2, ¿no es cierto?, y en la energía eléctrica relacionada con estos sistemas de, 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 de refrigeración. Tenemos, tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, si, si nosotros, eh, cada año pudiéramos, eh, eh, poner, eh, con todos los intercambiadores que vende Alfa Laval, ¿no es cierto?, en, 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 en refrigeración, podemos ahorrar energía eléctrica de, 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 desde 367 gigawatt hora, ¿no es cierto?, y reducir 84.000 toneladas de, de, de CO2, eh, en comparación con las, con las tecnologías, eh, tradicionales que estamos, estamos referen, referenciando, ¿no es cierto?, eh, y eso, eso se grafican en diferentes, 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 eh, eh, en este caso, ¿no es cierto?, lo que estoy convencionando, el mover, eh, mil, mil camiones, la emisión que emite a mil camiones, eh, de, de, de gran carga, eh, pero yendo un poco a, a lo que es el, 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 en sí, eh, tenemos un caso, ¿no es cierto?, en, 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 el, el tema de la, de, de, del ahorro de energía, eh, que el poner una, tenemos el caso de la isla del Pacífico, que se, eh, se reemplazó un sistema de refrigeración con R22 y se cambió a un YouTube con, con un separador YouTube y significó una reducción de 200 kilowatts que, 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 equivale, ¿no es cierto?, a 8000, eh, euros anuales. Entonces, todo lo relacionado con nuestro, eh, equipo, ¿no es cierto?, nos está ayudando a contribuir con la baja, eh, bajar las emisiones de, de carbono, de CO2, ¿no es cierto?, y, eh, ahorrar energía eléctrica. ¿Cómo lo podemos ver más en la práctica? Eh, eh, lo vamos a ver más adelante en un caso, caso más real. Y, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que tiene que ver con el espacio. ¿Qué sucede con, con, con este equipo en, en terreno, en el fondo? Aquí yo, yo puse un ejemplo de un, de una, de un, de un, de un, que yo está trabajando como evaporador, ¿no es cierto?, de 1800 kilowatts, y, y hay dos factores importantes, ¿no es cierto? Uno es la altura, la altura que tienen estos equipos cuando se diseñan, y lo otro es el tamaño en sí. El, lo que tiene que ver con el YouTube y un separador tradicional. Cuando hablamos de, en este caso, por ejemplo, tenemos una altura del YouTube que alcanza dos metros con dos mil doscientos milímetros, esa misma capacidad de ese sistema en un separador tradicional. Eh, vamos a estar hablando de un metro más, o sea, más, estamos hablando de tres metros, tres metros, cien, más, menos, depende del, del diseño del, del fabricante, del elaborado, del separador tradicional, pero, pero es, es, es completo, es mucho más compacto el diseñar un, 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 en los, en los largos también, en este caso tenemos un largo de un, 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 de tres metros, tres metros, cien, más, menos, y, y el, y el separador tradicional sería como tres metros, siete, dependiendo del diseño de cada, de cada fabricante. Entonces, es una solución más compacta. De repente nos toca ver en sala de máquinas que el equipo adicional que se necesita ocupar no tiene suficiente espacio y aquí podemos poner, no es cierto, el conjunto de placa con el 8, no es cierto, y, y vamos a, eh, lograr, eh, eh, eficientar el espacio que tenemos en una sala de máquina. Otra, otro punto que es bastante importante, no es cierto, tiene que ver con, eh, la carga de amoníaco. Acá yo tengo un caso, no es cierto, de un sistema, de una universidad de, de cómo se llama, de Europa, donde el sistema, eh, fue, eh, reacondicionado, un sistema de refrigerante 22, no es cierto, de que se fue de 340 kilowatt a 500 kilowatt, eh, donde la carga de amoníaco, eh, tenía, eh, un sistema antiguo con, eh, 50, eh, de 250 kilos, se nos fue a 50 kilos con el nuevo sistema amoníaco, con U-turn. Entonces, eh, estamos hablando de un quinto. Es una diferencia bastante, eh, considerable en lo que tiene que ver con, eh, la carga de amoníaco. Pero vámonos un poquito a, eh, a algo más, eh, más cerca, ¿no? Estamos en Latinoamérica, somos, somos, eh, ¿cómo se llama? Latinos. Y algo más cerca acá en Sudamérica, eh, les pongo el ejemplo de, de, ¿cómo se llama? De una planta de bebida, ¿no es cierto? Que hoy en día está trabajando, eh, eh, va a trabajar con, con 5 U-turn, en capacidad total de 5000 kilos, que 5150 kilowatt, y si nosotros hubiéramos usado, eh, un separado, un sistema de separador tradicional, la carga sería de 3000, 3100 kilos aproximadamente de amoníaco. Esto, eh, eh, lo que sucede con un U-turn, de esos 5 U-turn, solamente vamos a poner, eh, usar, ¿no es cierto? 50, 520 kilos de amoníaco aproximadamente, en nuestro, en nuestro volumen que vamos a ocupar, eh, es mucho más, eh, es mucho más eficiente, eh, ocupar este sistema, justamente porque las cargas de amoníaco que se ocupan, en los sistemas inundados con U-turn, eh, son mucho más bajas que un separador tradicional, que tiene que acumular gran cantidad de líquido, para, por la forma constructiva que tiene, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito, eh, ahora de, eh, lo que tiene que ver con, quiero pasar al otro, de la eficiencia energética. Eh, tenemos un caso, eh, eh, del consumo de energía en Copenhague, ¿no es cierto? Eh, donde tenemos un sistema de 500 kilowatts y lo que se hizo acá en el fondo es, eh, la comparación de un sistema tradicional y al lado se le puso un sistema con U-turn. El resultado de esto es que hubo un ahorro de energía cuando ocupamos el sistema de U-turn. ¿De qué manera? Esto relacionado justamente con las, con las caídas de presión del sistema, ¿no es cierto? Eh, está comprobado que nosotros tenemos, eh, al diseñar un sistema de U-turn y todo el conjunto, al tener una menos caída, menor caída de presión, eso al, al, al aliviana, ¿no es cierto? El sistema se traduce en temperaturas de evaporación más convenientes para el, para el compresor, y eso hace que, eh, sea más eficiente el, la energía eléctrica que uno va a usar en el, en el, en el compresor. Eso se traduce en, en el fondo, los kilowatt horas que a lo largo de un año, eh, se pueden evaluar, eh, y tiene que ver con, con que el sistema está más liviano, ¿no es cierto? De la caída de presión, eso tiene menos, menos, eh, va a poder permitir, eh, evaporar un, un poco más, eh, un poco más, eh, arriba, eh, usando menos energía, eh, en el compresor. En este caso en particular que se monitoreó en Copenhagen, eh, se llegó a estimar, ¿no es cierto? Que teníamos un ahorro de un, de cuatro mil euros al año. Entonces, todos estos son beneficios que tiene, eh, el sistema, eh, como de conjunto y otro y, eh, nos llevan a a a a justamente a pensar en que hoy en día todos estamos buscando, eh, como eficientar, no es cierto, nuestro, nuestros sistemas, eh, les voy a comentar que vamos a avanzar justamente a el caso de. Les cuento ya algo más, más, como se llama, más real. Tenemos el caso de, de como se llama de cliente Colum, que está al sur de Chile, que ya tiene una experiencia de que ya tiene una experiencia de más de ocho años con nuestros equipos trabajando y vamos a escuchar el testimonio de don Roberto Gallardo, donde, eh, nos cuenta la experiencia de los beneficios y cómo ha sido el el uso no cierto el usuario final como ha sido el el la relación que he tenido ahí con esos equipos y el avance y ahí los dejo en el fondo con ese testimonio. Si me ayuda por qué no veo. A ver. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Gallardo. Soy el encargado de la parte de refrigeración de la empresa Colum en la Unión. Bueno, eh, nuestra empresa es Colum, una cooperativa agrícola que está en el sur de Chile, eh, donde recibimos aproximadamente dos millones cuatrocientos mililitros de leche diario. Así es que tenemos que tener muy buenos equipos para poder dar respuesta a las necesidades de producción. Eh, la verdad es que a través del tiempo en estos temas de refrigeración hemos ido evolucionando en cuanto a evaporadores o a generadores de frío que existen en las diferentes plantas o en las diferentes actividades. Nosotros desde que yo llegué a Colum, al comienzo partimos con evaporadores de tubos o tubulares de fierro que eran unos equipos de muy bajo rendimiento y fuimos evolucionando a través del tiempo pasando por los intercambiadores de placa. También trabajamos muchos años con ellos y en la actualidad tenemos solamente intercambiadores de placa alfa-laval, los denominados evaporadores U-Tune. Nosotros tenemos diez equipos de este tipo que tienen una capacidad promedio de seiscientos cincuenta mil kilocalorías hora, las cuales trabajan en algunas plantas en un sistema de cascada con agua glicolada, que tenemos temperaturas entre menos, más dos, más seis, y tenemos otro sistema también con placa U-Tune, que trabajan con temperaturas para menos dos y menos seis grados. También tenemos otros evaporadores de alfa-laval que los usamos en forma paralela como respaldo a otras unidades que están quedando algún poco cortas en capacidad. La verdad que la experiencia que hemos tenido con estos equipos es bastante, diría, muy satisfactoria referente al rendimiento, a la confiabilidad y a los espacios que ocupan estas instalaciones. Son equipos muy, muy compactos, son equipos que funcionan con una muy baja carga de refrigerante. En el caso de los equipos que usamos nosotros, los usamos en un sesenta por ciento de su capacidad aproximadamente, con un volumen, perdón, un cuarenta por ciento, con un volumen de sesenta litros aproximadamente en la parte de amoníaco. El caudal de agua está también relacionado con la capacidad de los equipos. Por lo tanto, en la parte del fluido que vamos a enfriar, tenemos que regular muy bien ahí, hacer el balance térmico entre la producción de frío y el volumen de agua que vamos a estar circulando por las placas. Las placas alfa-lavas, la verdad es que tienen un costo de mantenimiento bastante bajo si lo sacamos un promedio anual, ya que nosotros, por ejemplo, las placas que tenemos de mayor antigüedad ya tienen alrededor de ocho años de servicio y recién vamos a, estamos programando la mantención por primera vez, o sea, el valor que vamos a tener ahora del costo del mantenimiento, deberíamos dividirlo por ocho para poder sacar el promedio anual y así tener un referente, digamos, de cuánto nos cuesta la mantención anual. Los equipos son de una respuesta muy rápida en cuanto a la generación de frío. No es necesario, como en otros sistemas, que hay que poner en marcha los equipos una o dos horas antes para acumular frío y así poder dar respuesta a las necesidades de producción. Nosotros, basta con media hora que pongamos en funcionamiento los equipos y ya estamos con la capacidad dispuesta para el consumo en proceso. Son de una eficiencia muy alta. Eso sí, en los equipos hay que mantenerlos con mucha atención, digamos, y ya estamos en el tema de los diseños, de la ingeniería para instalar estos equipos. Los equipos son muy buenos, pero también hay que tener un gran cuidado en la ingeniería de las instalaciones que van asociadas a estos equipos, es decir, las tuberías, las inclinaciones, los sistemas de control y todo lo que esté asociado para el buen funcionamiento de estos equipos. Así que yo las otras cosas que recomiendo, sinceramente, estos equipos, porque hasta aquí a nosotros nos han dado una muy buena respuesta. Bueno, estimados oyentes, hemos finalizado esta, ¿cómo se llama? Esta presentación. Ahora pasaremos a hablar de las preguntas, dejar un espacio para preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Soledad, que va a ver este espacio. Sí, gracias, Sergio y Diana, por sus presentaciones muy claras, muy concisas, bueno, bien interesante. Muchas gracias a todos por haber escrito consultas y preguntas en el chat. Tenemos algunas que ahora vamos a exponer en voz alta para que tanto Sergio, Diana o Viviana las puedan ir respondiendo. Y mientras tanto, si se animan a ir ubicando sus preguntas en el espacio de chat para ir respondiéndolas. Si son tan amables de poner un mail, eso queda en forma privada, por supuesto, para que nosotros los podamos identificar. Bueno, acá nos han enviado algunas consultas. Vamos a ver. La primera es, bueno, buenos días. Tengo una consulta. ¿Qué nivel de refrigeración debe estar en el evaporador tradicional? Porque en nuestro sistema los sensores de nivel están ubicados en el separador y no en el evaporador. Sí, podría, Viviana, ¿podría contestar esa? Sí, mira, no sé si, Sergio, puedes retroceder a la diapositiva donde está el estanque y la U-turn. Claro. Porque ahí puede quedar un poquito más claro esa respuesta. A ver. Estoy un poco lento. No me retrocede, pero sí. Sí, Diana, tú puedes retroceder ahí ese espacio. Bueno, lo que pasa es que aquí hay aspectos técnicos bastante interesantes y que hacen la diferencia entre tener un estanque inundado y tener la U-turn. El estanque inundado es un estanque que tiene que almacenar un volumen de amoníaco líquido para generar el peso y la diferencia de caída de presión que tiene este estanque con respecto a la que genera el intercambiador de calor. Por lo tanto, esa altura que aquí... ¿Está bien, Viviana? Sí, ahí, está bien. No sé si puedo ocupar el puntero. Sí, déjame. Te lo comparto ahora. Listo, ya lo tienes. Acá. Bueno, en el sistema tradicional uno tiene que a este estanque darle un nivel de líquido que ese nivel de líquido va a ser el encargado de vencer la caída de presión de toda esta columna, la válvula que está a la entrada del intercambiador de calor, la válvula que está a la salida del intercambiador de calor, la succión húmeda que va a entrar por la parte superior a este estanque inundado. Entonces, todas esas caídas de presión, la sumatoria de todas ellas, va a equivaler a la altura que nosotros necesitamos dejar de nivel de amoníaco líquido en este estanque. Y de ahí uno coloca aquí la famosa barra capacitiva y el sensor de nivel. Por lo tanto, eso va a depender de cada tipo de intercambiador y las válvulas que estén involucradas en este diseño, porque uno tiene que sumar la caída de presión de todo este circuito. Ahora bien, ¿cuál es la característica principal de la U-Turn que hace la diferencia? Es que si ustedes se fijan aquí, no hay válvulas. Y el amoníaco líquido que se necesita para mantener inundado este intercambiador de calor está simplemente en esta columna. Entonces, esta columna es la que vence la caída de presión solamente del intercambiador de calor. A este otro lado llega la succión húmeda, por la U se separa y vuelve a recircularse lo que es el amoníaco líquido y los gases secos se succionan. Por lo tanto, uno tiene que garantizar que esta columna esté totalmente inundada. Y para eso uno coloca las varillas de nivel en este mismo domo, que ya vienen las conexiones listas para instalar, y coloca un alto nivel obviamente para que no lleguen rotornos de líquido al compresor. Y aquí ustedes van a ver una gran diferencia entre colocar un nivel aquí solamente teniendo esta columna y el intercambiador inundado, a tener un estanque inundado. Ahí cambian bastante los volúmenes de carga de amoníaco. No sé si queda clara la respuesta o si hay alguna otra duda más que pudiera aclarar de ese punto. Muchas gracias, Viviana, por la respuesta. Otra pregunta es, en caso de reducir la temperatura de agua a un grado centígrados, ¿es posible llegar a esta temperatura y mantenerla en el tiempo? Bueno, ahí yo podría comentar esa pregunta. A ver, la estabilidad de este sistema es bastante buena, pero si hablamos de cómo se llama de temperaturas de agua relacionadas en el fondo con las temperaturas de congelamiento, siempre hay que tener un buen sistema de control y cómo uno monitorea para regular la temperatura de evaporación y que la placa no se congele. Eso es con este sistema y con cualquier otro sistema. El agua sí se va a congelar, ¿no es cierto? Ya a 0,5 grados ya la placa puede presentar el congelamiento. Pero eso va a aprender del diseño y yo diría que la estabilidad, no sé, Viviana, si me compartes la experiencia tuya, la estabilidad de cómo se llama el U-Turn, es bastante buena en ese sentido en cuanto a la regulación. Sí, la verdad, estos equipos son, se lo encuentro maravillosos y los he promocionado mucho, porque uno puede jugar bastante con la modalidad de operación. Por ejemplo, si uno quiere conservar una temperatura de salida de agua constante y teniéndola muy baja, que nosotros hemos hecho diseños donde tenemos el agua saliendo a un grado, que es muy límite, pero la U-Turn está evaporando a 0,2 grados y eso es un diferencial térmico bastante bajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la línea de succión colocamos una válvula reguladora de presión, la cual va a ir abriendo o cerrando para regular la presión para que controle la temperatura de salida del agua y eso da muy buenos resultados. Ahora bien, un método que nosotros utilizamos bastante para evitar la congelación es que nosotros, por ejemplo, no cerramos la línea de líquido, sino que la dejamos abierta para que no se generen vacíos y bajadas de temperatura muy rápidas dentro de este intercambiador y así evitamos la congelación. Pero ahí, como mencionaba don Roberto Gallardo en el video, siempre cuando hay diseños que son más complejos, como llegar a temperaturas de agua cercana a la temperatura de congelación, hay que analizar todo el diseño y la condición de operación de la planta porque si son, por ejemplo, caudales constantes, esto es relativamente simple, pero si son caudales variables, ahí hay que hacer la lógica de control para prevenir la congelación y darle la estabilidad mayor a la temperatura de agua. Pero en general estos sistemas andan bastante bien con sistemas de regulación de presión instantánea. Buenísimo. Gracias, Vivi. Gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta. El plan de mantenimiento, el sistema U-Turn, ¿qué sería lo recomendable? A ver, el plan de mantenimiento, como ahí lo mencionaba también nuestro cliente, ¿no es cierto? Don Roberto, que recién ahora, después de ocho años, está haciendo un plan de mantenimiento, de abrir los equipos y hacerle una mantención. Lo ideal es la vía útil, ¿no es cierto? Estas aplicaciones son bastante limpias y en general los sistemas de refrigeración se le hacen una mantención preventiva que es un ciclo, ¿no es cierto? Se empieza, ¿no es cierto? A los dos años se recomienda hacer una auditoría, chequear las temperaturas, las caídas de presión que están teniendo los intercambiadores en su desempeño. Y esto ya hay una mantención preventiva que se puede hacer. Lo cierto es que ya esto se puede, ¿cómo se llama? Hacer con un SIP constante a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En ciclos de dos años y después, luego de ocho años, ya se llega a hacer una mantención luego de inspecciones, inspecciones de auditoría al intercambiador de calor. Entonces, hay una mantención preventiva que es recomendada hacer, pero yo diría que como son bastante limpios los sistemas también, este ciclo de ocho años más o menos, hay intervenciones, no necesariamente hay que abrir el intercambiador, sino que se les puede hacer a auditorías, ¿no es cierto? y también mejorar la eficiencia con un SIP. Pero no sé si contesta la pregunta, lo que pregunta el señor. Gracias, Sergio. Otra pregunta es, ¿por qué no se puede adaptar el U-Turn a un intercambiador de placas alfa-laval existente? A ver, hay dos razones, yo diría que a lo mejor podríamos decir, uno tiene un operador existente, un intercambiador de placas diseñado para un sistema, para un sistema, lo primero, si es un sistema inundado, ¿no es cierto?, las caídas de presión con que se diseñan para un U-Turn y para un sistema tradicional, son diferentes las caídas de presión por el lado del amoníaco, ese es un punto. Y lo otro es que, si hay, eso hay que evaluar, Diana nos puede comentar diferentes casos, por ejemplo, entre evaporadores, ¿no es cierto?, semisoldados que están hechos por expansión directa, que son diferentes a la inundada, no sé, Diana, si puedes comentar esas las diferencias que hay en esos diseños. sí, sí, bueno, el U-Turn no es específicamente para aplicaciones de inundado y el por qué no se pueden proveer aparte o no es como una refacción, es porque de planta ya viene, digamos, que el estampado o la certificación del sistema completo, esa es una. Y la otra, las pruebas, las pruebas que se hacen antes de liberar el equipo es de ambos, entonces, la garantía viene en ambos, o sea, no se puede hacer una prueba, un estampado solo de la U, este, si no viene a qué equipo va a estar acoplado, entonces, por eso, al día de hoy no se provee solo o aparte, tiene que ser completo. Y bueno, al final se hacen los cálculos, no siempre la barra de carga que tiene el equipo o que sale en el primer cálculo es la que corresponde al U-Turn, se tiene que hacer un cálculo para asegurar que la longitud de la barra de carga que es la que estoy señalando aquí, la parte superior, va a sostener perfectamente al separador, entonces, esas son algunos de los por qué no se provee por separado. Buenísimo. Ok, bueno, ya estamos un poco complicados con el tiempo, empezamos unos minutitos más tarde, así que si les parece vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué diferencial se recomienda temperatura, evaporación y el líquido a enfriar? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, sí. La pregunta es ¿qué diferencial se recomienda y entre paréntesis temperatura, evaporación y el líquido a enfriar? El gap de temperatura. Sí, ahí tú lo puedes comentar, Diana, lo sabemos. sí, sí, Igual, bueno, el óptimo para que tengamos una transferencia de calor eficiente y una operación que se respeten ahí las caídas de presión es de dos grados. por ahí en los ejemplos estaban comentando que han llevado el agua un poquito más abajo con ciertas temperaturas de evaporación. Esos ya son casos específicos y se revisa para asegurar que tenemos un diseño óptimo, pero en el día a día y digamos que aplicaciones estándar para que pueda ser eficiente todo y no sea un caso especial es de dos grados, o sea, ya sea agua o glicol a la salida con la temperatura de evaporación dos grados. Sí, 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 quería complementar gracias Diana, quería complementar eso, que recordar un poco cuando uno tiene temperaturas de evaporación muy cerca de esa temperatura de salida, claro, el intercambiador por un tema de transferencia de calor le cuesta más o le cuesta menos si es que nos acercamos o nos alejamos entre las temperaturas, ¿no es cierto? El delta T medio logarítmico y el intercambiador o se hace más grande o más pequeño, pero es la recomendación, nosotros hablamos de dos grados que es lo estándar, ¿no es cierto? El acercamiento, eso. Muchísimas gracias, bueno, y vamos con la última pregunta, si hay menor uso de refrigerante, ¿también disminuye el tamaño del condensador evaporativo? Eso lo puedo responder yo, no, lo que pasa es que ahí uno tiene que diferenciar cuáles son los sistemas de refrigeración y cuál es la carga de refrigeración, en términos concretos, si ustedes tienen mil kilowatts aquí en el estanque inundado y mil kilowatts de energía térmica, también en la U-Tour, el compresor va a succionar esos mil kilowatts, va a desplazar esa masa de refrigerante y los va a llevar al condensador, por lo tanto, el sistema de refrigeración sigue su ciclo normal. La única diferencia que se genera aquí es que yo puedo evaporar, si estoy con este estanque inundado, acá en el estanque necesito menos 10 en el estanque, por lo tanto, el compresor va a estar a menos 12 si está muy alejado, por ejemplo. Pero en la U-Tour yo necesito los mismos menos 10, pero el compresor va a estar a menos 11, seguramente porque tiene una caída de presión más baja. Pero en términos concretos, respecto al desplazamiento de masa, debería ser prácticamente el mismo, solamente va a cambiar un poco la relación de compresión del equipo del compresor. Y además que este estanque tenga mayor volumen de amoníaco, significa que esos tienen ustedes mayor volumen de inercia térmica, o sea, tienen amoníaco líquido saturado disponible para estar ocupándolo en el intercambiador. Pero esto solamente genera el peso necesario para hacer, para vencer la caída de presión que tienen las válvulas y el intercambiador de calor. No es que se vaya a desplazar mayor cantidad de amoníaco, se va a desplazar la cantidad de amoníaco que requiere el compresor. El volumen que se almacena aquí es solamente para vencer la caída de presión de este intercambiador. Por eso es tan óptimo la U-Turn, porque acá con una mínima carga de amoníaco, el diseño de la U-Turn tiene baja caída de presión y además no tiene la caída de presión de las válvulas y eso hace que este peso que se acumula en este domo sea lo suficiente para poder generar la transferencia de calor. No sé si quedó claro. Muchas gracias, Viviana. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido en este webinar. Queremos agradecerle mucho a Viviana, a Sergio y a Diana y bueno, agradecerles por supuesto a todos los presentes. Les dejamos los contactos comerciales de Mayekawa para que puedan contactarlos, por supuesto, y hay un contacto comercial de Alfa Laval. Ahí viene la diapositiva con los contactos. Ahí estamos y bueno, y les cuento que en unos días estaremos enviando la grabación del webinar, pero también pueden acceder desde ahora haciendo clic en el mismo link que utilizaron para unirse a esta presentación. Agradecemos mucho el tiempo de todos y la participación. Todas las preguntas que hayan quedado sin responder serán respondidas posteriormente en forma privada. Ahí nos quedaron algunas pendientes. Les deseo que tengan un muy buen día y esperamos reencontrarnos muy pronto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos.